Ya se está produciendo la floración del almendro, algo que suele darse en la segunda mitad del invierno, justo antes de la llegada de la primavera, eso sí, en la mayoría de los climas. Gracias a esta bonita imagen que nos ha enviado nuestro espectador Luis Moreno desde el municipio de Villabrájima. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Es jueves 18 de febrero. El paso de un frente hoy por la península de oeste a este nos deja un día algo nuboso con chubascos dispersos a estas horas en muchos puntos de la provincia, pero eso sí, esas lluvias débiles van a ir remitiendo rápidamente para volver a quedarnos otra vez con un ambiente bastante tranquilo, anticiclónico y podemos decir, por supuesto, primaveral debido a estas altas temperaturas que estamos teniendo, como decimos ya, en la recta final del invierno. También va a ser así en la jornada de mañana. Vamos a tener algo más de nubosidad, un poquito más compacta, como estamos viendo en municipios de Tierra de Campos, pero jornada ya bastante más soleada por el resto. Mañana será una jornada con intervalos de nubes altas, aunque no se descartan brumas y bancos de niebla a primeras horas de la mañana. Esas temperaturas no van a experimentar cambios significativos. Si acaso esas máximas pueden subir ligeramente, fíjense, hasta los 17 grados en muchos puntos del centro de la provincia. Vemos esos 17 de Bohecillo, también al este como Quintanilla de Onésimo. Se van a quedar con 16 en Valladolid Capital, 17 también a los que van a subir en Tudela de Duero o en la Pedraja de Portillo. Hacia el este de la provincia, Campaspero y Peñafiel van a registrar una máxima de 15 grados, unos valores también muy agradables. También lo van a hacer así en el sur de la provincia. Esas temperaturas que suben hasta los 17 grados, incluso como veíamos ahí en los 17 también del municipio de Serrada. Por el resto se van a quedar con esos 16 grados y las mínimas van a oscilar entre los 4 que veíamos ahí y los 6, por ejemplo, de Alaejos o los 5, por ejemplo, de Fresno el Viejo. Mañana, como decimos, brumas a primeras horas de la mañana que levantarán rápidamente. Nos quedaremos con una jornada bastante soleada, esos intervalos de nubes altas y de cara a los próximos días vamos a continuar con ambiente muy tranquilo y muy primaveral de cara al sábado. Pero eso sí, se estropea ligeramente el domingo porque un nuevo sistema frontal nos va a dejar precipitaciones y eso sí, van a descender las temperaturas de cara, sobre todo, a comienzos. De la próxima semana tendremos, si se cumple la previsión, esos 10 grados de máxima y 0 otra vez de mínima, otra vez unas mínimas frías y se volverán a producir heladas débiles, pero se lo contaremos a medida que vayan avanzando los días de la semana. Terminamos este tiempo de la 8 recordándoles, por supuesto, el número de WhatsApp al que cada día ustedes nos envían esas bonitas imágenes.